Lluvias en la Sierra Central son importantes para el abastecimiento de agua en Lima y Callao durante el verano. Sin embargo, las causas climáticas han complicado el escenario. Ya en noviembre se había almacenado 22% menos de lo habitual. Y aunque no hay cifras aún del mes de diciembre, la situación es similar. Lo que sí tenemos es una baja en cuanto a la captación de agua en nuestros reservorios ubicados en la parte de la Sierra Central. En la planta de la tarjea de Cedapal se capta el agua para poder tratarla y que pueda llegar a todos los hogares. Hasta aquí llegan también una serie de residuos, incluso animales vivos, como este can que llega arrastrado por la corriente, pero que felizmente es rescatado. Sin embargo, purificar y lograr que el agua sea potable no es tan sencillo, sobre todo cuando no se ha podido almacenarla suficiente. Para evitar una posible dosificación en su abastecimiento, se recomienda lavar las frutas y verduras en un recipiente con agua en lugar de hacerlo con el caño abierto. Lucharnos solo durante cinco minutos y lavar los vehículos con un balde con agua y una esponja en vez de usar la manguera. Utilicemos el agua de una manera adecuada y eso nos va a garantizar tener un abastecimiento regular durante este verano. Cuando hay una restricción y esperemos que no la haya, yo estoy segura que el compromiso de la gente nos va a llegar a eso. En realidad los afectados somos todos. La Organización Mundial de la Salud recomienda un uso de entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para necesidades básicas. Ahorita nosotros estamos en cualquier distrito superando los 150 litros por habitante día. Sin embargo, un reporte de CEDAPAL indica que en distritos como San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y San Borja, el consumo es mayor. Ahora que la temperatura está en ascenso, que llegan los carnavales y se intensifica el uso de piscinas, hay que estar atentos y evitar su desperdicio. ¡Gracias!